Bien, hola a todos, aquí Finistante y dos, espeje con un nuevo vídeo Y en esta ocasión un nuevo capítulo de Noble Wars Bien, continuemos Nagamitsu-san Nagamitsu-san, no es difícil hablar... hablar de esta forma ¡No! ¡Eso no es verdad! Ya sea o no por lo que la incomodo... o no por aquello que la incomodo antes Camino un poco delante de mí Pero no es difícil escucharme de esta forma ¡No es difícil escucharme de esta forma! ¡Es un plato! Confío en mis oídos, estoy bien Siento como si estuviera presionándose al límite Es un poco linda así Cuando repentinamente se da cuenta de ello, Nagamitsu-san me mira con reproche ¿Estás pensando en algo vergonfoso? Es solo tu imaginación Hace poco me pediste que pensara en algo, se me acaba de ocurrir algo, ¿podrías escucharme? No, lo rechazo con una dulce sonrisa Así que en verdad La mente a su vista se vuelve fiera Nagamitsu-san ¿Qué están haciendo esos sujetos? Habla en un tono de voz baja lleno de ira Sigo su línea de visión Ah, probablemente algunos estudiantes del vecindario Yo veo sola gente paseando ¿Dónde están esos estudiantes problemáticos? Se ven como unos rufianos buscando pelea Miro hacia un lado y hacia otro y veo Que nadie quiere mezclarse con ellos Van pasando sin detenerse No puede evitarse, ¿eh? No hay nadie que quiera verse involucrado a la fuerza Como Kanemoto-suri no creo que sea bueno involucrarme en esta clase de cosas Pero no puedo quedarme de brazos cruzados ahora que lo vi ¿Ustedes qué están? ¡Bienes grandes que no me equivocan a la fuerza! ¡Ustedes, perros! ¿Solo haber con dos excusas de adultos? La voz de Nagamitsu-san se sobrepone a mis palabras ¿Ah? ¿Qué? ¿Qué pasa, Joachán? ¿Hay un problema? ¿Eh? ¡Miren esta chica! ¡No es un problema, eh! ¡Los hombres son sinceros! ¡Están hablando un poco! ¡Por eso, por favor, déjame la razón! ¿Entiendes? ¡Seamos compañeros de este chico, ¿de acuerdo? ¡Solo estamos hablando, ¿de acuerdo? Así que... ¿Quiere que lo dejes en paz, ¿de acuerdo? ¿Lo entiendes? ¿Qué pasa, Joachán? ¿Estás en paz? ¿Se muerde? ¿Se muerde? ¿Se muerde? ¿Se muerde? ¿Qué dijiste? ¿Quieres morir? ¿Qué mismo cosa? ¿Quieres morir? No exactamente Augusto casualmente mi posición para proteger al chico que se había involucrado en esto y agito ligeramente mi mano detrás de mi espalda indicándole a que se vaya Todo estaré bien, así que date a Brisa y márchate Oh, sí, sí, lo siento ¡Eh, guarda un segundo, mocos estúpido! ¿Qué te haces por aquí? ¿Qué te haces por nosotros hoy en día, hoy en día, bimbómente? ¿De acuerdo? ¿Qué crees que estás haciendo? Hoy estamos bastante cortos de dinero, ¿sabes? En verdad es patético tener que extorsionar a alguien para obtener dinero hoy en día ¿Qué? ¿Qué te haces por aquí? ¿No quieres morir? ¿No quieres morir? ¿No quieres morir? ¡Ah, saludable, así que probablemente no tengan la fuerza para correr! ¡Ah, no te pongas creído porque estás frente muy chica! ¿De acuerdo? ¿Qué quieres convertirte en nuestro monedero en lugar de ese chico? ¡Ah, no te pongas! ¡Ah, no te pongas! ¡Ah, no te pongas! ¡Ah, no te pongas! ¡Yo he escuchado suficiente de ti! ¿Ah? El ambiente se intensifica mientras se acercan a Nanami y Susan. Los dos idiotas delante de mí no se dan cuenta de cuán peligrosa es esta situación. ¡No te pongas! ¡No te pongas! Me estoy irritando, ¿de acuerdo? No voy a perdonarte, ¿de acuerdo? No te pongas en el mismo lugar. ¡No te pongas en el mismo lugar! ¿Soy yo quien se está irritando? ¿Ya están listos, mocosos? Espera un momento, ustedes dos... ¡Vas a morir, ¿sabes, eh? No tiene caso, estos sujetos tienen algo... Estos sujetos tienen algo de sentido común. Capacidad de razonamiento, que disfrutan esto, parecen ese tipo de personas. Todos mis intentos de perfección son inútiles, lo cual significa, sin pronunciar palabras, me paro delante de Nanami y Susan enfrentándolos. ¿Qué es, Motokun? ¿Qué es, Motokun? ¡Oye, oye! ¡No te pongas en el frente de una mujer! ¡Mira! ¡Mira aquí! ¡No te vayas a ver duro por pararte delante de la chica! ¡Niño! Por ahora quizás pueda ganar algo de tiempo con dos o tres puñetazos. No hay mucha diferencia en nuestros físicos y no se ve como si supieran estas marciales. Si golpeo el punto correcto, no debería haber ningún problema mayor. ¡Makoso! Estás más allá de salir de esta disculpándote, así que, me aseguraré de darte una paliza. ¿Quiénes? ¿Quiénes están escuchando así? ¡Ustedes dos! ¿A quién creen que le están hablando de esa forma? ¡Para ver! Justo cuando la situación está en su punto más álgito, una despreocupada voz proveniente de algún lugar se interpone. ¿¡Ah! ¿¡¡¿Qué pasa?! ¡¿Tú te llamas?! ¡¡¡¡¿Qué pasa!? ¡¡¡¡H! ¡¿¡H! ¡¡¡Lo ha pedido!!! ¡¡¡¡Lo ha pedido! ¿¡¡¡Lo ha pedido! ¡¡¡¡Lo ha pedido! ¡¡¡Lo ha pedido! ¿Por qué actúas tan grande y poderoso, eh? Tiene un ojo puesto en cada uno de ellos, pero... ... con aire de salida Nagasune-kun camina hasta nuestro lado. Ojo, perdón por llegar tarde. No hay problema, no te preocupes. Calibre Nagamitsu-san. Déjanoslo a nosotros mientras tú... ¡Nagamitsu-san! No puede ser, es Nagamitsu. A ver, Dilma... ... entre los dos sujetos se quedan quietos. ¿Cuál es el problema? Ojo... Ojo, tú ocúpate de Kanemoto. ¿Para qué? Mientras pensaba en eso, mi cuerpo es... ... jalado sin memora. Oh... Lo siento. Murmura eso con aspecto al estar al borde de las lágrimas. ¿Qué es eso? ¡Nosotros! ¿Qué sucede con este sujeto, nosotros? Subros. Nagasune-kun sujeta la cara de uno de los hombres y acerca la... ... oreja de esta a su boca. Muy lejos, de esa forma, ¿de acuerdo? Secreto. Si buscas pelea, lo que ocurrí. Espero que lo sepas. Al hablar en voz baja, solo puedes escuchar palabras intermitentes. ¿Qué están diciendo? ... 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 ¿Ese es Sanagamitsu? ¡Ese es Sanagamitsu! ¡Ese es Sanagamitsu! Eso no es justo, ¿de acuerdo? No creo que el de acuerdo fuera necesario Espera, Sanagamitsu Cuando esos sujetos huyen, sus figuras desaparecen en un parpadeo Ahora todo está bien, lo siento, Oyo Sí Konomoto, gracias 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 Buen trabajo, cuidando de Oyo No he hecho nada No he hecho nada Eso no es verdad, lo hiciste grandioso a pesar de tu cuerpo débil Ah, ya veo Podría haber vomitado un poco de sangre o algo parecido Un poco de sangre ¿Vomitar un poco de sangre? Al final es bueno que estemos a salvo Con eso dicho, bien hecho Nagamitsu-san No he hecho nada No he hecho nada Fuiste tú el que salió a ayudar Ya, bueno, le puse las cosas en marcha ¿Eso es un esfuerzo? No es así, pero no es así Puedes hacer nada Poner las cosas en marcha, en realidad no tengo ningún problema con eso, pero... En serio, no te presiones Lo sé, no tengo mucha confianza en mi fuerza Si en cambio Susan no hubiera estado aquí puede que hubiera mirado hacia otro lado En lo que me respeta, no me gusta esa parte de ti Ciertamente cuando nos conocimos por primera vez, me salvaste ¡Ah, eso es! ¡Puedes olvidarte de eso! Nagamitsu-san agita su mano con la cara roja El ambiente intenso que había antes ya no está presente Nagamitsu-san de antes era una que no conocía Además, esa frase que pronunciaron los matones antes de marcharse Esos sujetos dijeron algo como ¿Te refieres a Nagamitsu-san antes de marcharse? Sus cejas surcan a causa... Se surcan a causa de su tensión Parece que no debería haber preguntado eso Perdón por decir eso Te tomaste el tiempo de venir a pasar el rato Así que olvidémonos del pasado Y disfrutemos del momento ¡Oh, de acuerdo! ¡Oh, Dios! Ahora que ya estamos todos juntos, ¿a dónde deberíamos ir primero? ¡Espera! ¡Espera un minuto! ¿No te parece horrible olvidarte de mí? Lo siento, pero ¿quién eres tú? ¡Espera un minuto! ¡Espera un minuto! ¡Espera un minuto! ¡En verdad perdiste todo! ¡Recuerda de mí! Es una broma Sé que llegas tarde Kunihiro-san Eso es porque... Lo siento Pero como resultado evitaste verte involucrada en algo malo Por lo que es mejor así ¿Es así? ¿En serio? Bueno, yo he suficientemente de eso Ahora que estamos todos juntos Vamos a comer ¿Espera un minuto? ¿Vamos a comer? Yo creo que es... Lo lógico, ¿no? Pero, Baku... El minuto del minuto ha terminado, así que... En realidad, está en la boca. ¡Pero no hace desayunas! Así que en verdad tengo hambre Es por eso que vamos a comer En cualquier caso, vayámonos de aquí En cualquier caso, vayámonos de aquí Mirando de rojo a Nagamisu-san, veo que no se ve muy animada Volviendo de Nagamisu-san... Es algo así Algo así Es definitivamente no es un asunto en el que puede indagar por mero interés Parece que hay cierto significado detrás del apellido de Nagamisu-san Muy bien Parece que terminé la primera etapa de mi trabajo Luego de esto cenaré y tomaré las acciones Minamoto-san ¡Fujishima-san! ¿Puedes ser un poco? ¡Fujishima-san! ¡Fujishima-san! Pero... Si estaba con algunos compañeros de clase, sin embargo, reserva adecuadamente tiempo para trabajar y estudiar ¡Fujishima-san! 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 ¡Fujima-san! ¡Fujima-san! Lo siento, fue imprudente Este comportamiento fue bastante apreciado Estoy segura de que el estudiante al que salvaste Está igualmente agradecido Como resultado, nadie fue lastimado además del apropiado castigo infringido a esos dos Así que es bueno que todavía quedado resuelto ¿Qué clase de castigo recibieron? ¿Te gustaría saberlo? No, gracias No, gracias Puede que eso sea lo mejor Dios, esta mujer en verdad da miedo De ahora en adelante, por favor, tengo cuidado e intenta lo mejor posible, no involucrarte dentro de las disputas Eso haré Si no, no lo sé Es bueno que lo entiendas Ahora prepara la cena, por favor ¿No? ¿Qué sucede? Eso es todo lo que tienes que decir Sí, así es ¿Hay algo más que te gustaría discutir? ¿Ningún serbón? ¿Ni castigo? Si eso es lo que deseas, te gustaría recibir el paquete completo Esa fue una pregunta estúpida, estoy bien Bien Pensé que se reúne conmigo después de la cena, por favor El menú de hoy será... ¿Qué tal? ¿Defensa personal? Déjame ver, entonces me gustaría algo más vigoroso que antes, por favor Muy bien, entonces, podría ser mejor no comer mucho después de todo Espera un segundo, ¿a qué te refieres con eso? Lo comprenderás más tarde De acuerdo, entiendo muy bien que es mejor que no lo entienda Me prepararé Muy bien, si estás con... Esa chica, hay una posibilidad de que debes involcarte en una pelea Esa chica es Nagamisu-san, ¿no? El significado del nombre Nagamisu ¿Sería mentira decir que no me inquieta desconocerlo, sin embargo? Si ese fuera el caso, sería porque es una importante amiga para mí Sí Ya veo Por un momento, mientras te dice eso, Minamoto sonríe incómodamente Disculpame, por favor Probablemente se está preguntando a qué me referiría con la palabra importante Si ese es el caso, mis actuales sentimientos no cambiaron Ella es una importante amiga para mí Adiós A ver... ¡Puedo leer un tercero! Mientras la recluso a la cosa, diviso Nagamisu-san con Nagasone-kun ¡Buenos días! ¡Yo voy a ir a la escuela antes de ir a la escuela! La razón es que no sé. Pero no puedo decirlo. No puedo decirlo. No puedo decirlo. ¿Debería ser un poco más? ¿Debería ser un poco más? Estoy seguro de que tiene que ver con lo de ayer, pero si quieres saber algo más de eso, no deberías preguntárselo a la Gamisusan. Bueno, algo así. Pero mis experiencias probablemente sean en vano, ¿no? Eso no es verdad. ¿Qué tal si lo intentas y ves lo que ocurre? Oyo también está preocupada, así que no puede negarse por completo. Así que estás diciendo que... Si esto no es suficiente para decirle a la Gamisusan. Ahí es hasta donde van las pistas. Si digo algo más, estaría traicionando a Oyo. Estoy empezando a pensar que Nagasone-kun no es tampoco quien dice ser. O sea... Estoy empezando a pensar que Kot... Te su pertenece... De alguna forma también al entramado de Nakamisu-san porque... A ver... A menacer a esos tíos de esa forma... No es lo que alguien dedicado a aguas de uso y consumo diría. Es algo más apropiado de... Un guardaespaldas que protege a una... Niña de la mafia. O sea... Es lo que me aprecio. Así que solo que sea un muy buen actor... O que de verdad pueda tener dentro de la familia de Nakamisu-san cierto poder para decir... ¿Acéptenles esto? ¿Sabéis? Estaría traicionándola, eh. Nagamisu-san tiene algo que no quiere que sepa. Sin embargo, no sé de cara por completo a decírmelo. Porque piensa en mí como en un amigo, quizás. Si ese es el caso... El primer paso es hablar con ella. La busco tras... Entro en el salón. Nagamisu-san, buenos días. Ah, Hinata... Makoto... ¿Puedes un momento? Oh Hinata, Makoto, tiene un momento. Fui descaradamente evitado. Parece que no funcionará ahora. Lo intentaré en el próximo descanso. Nagamisu-san tienes un... Hinata, Makoto... Nodo que cagó. ¿Puedo ir a beber algo? Nota, Makoto, estoy cediendo. Tiene un momento para beber. Fui descaradamente evitado. Fui descaradamente evitado. Volveré en el próximo descanso. Nagamisu-san. Hinata, Makoto... No están... No están aquí. Efectivamente, ambas se fueron. Eh... No están aquí. No están aquí. No están aquí. Tengo que discutir con Kotesu. La llamo a portretas mientras me repudio con su espalda. Espera, por favor, quiero preguntarte algo concerniente a lo de ayer. Nagamisu se detiene abruptamente. Estaría muy agradecido si dejaras de huir. Lo siento. No es algo por lo que disculparse. ¿Uso? ¡Kanemoto-kun es realmente lo que está entendiendo! Hoy... ...y yo siempre... Haciendo... Haciendo... Sí lo es. Incluso tú lo sabes. ¿No es así? Que todo el día te está evitando. Sí, lo sé. La razón, estoy seguro, tiene que ver con tu apellido, ¿verdad? Nagamisu-san. Se sume en un profundo silencio. Desde esta mañana he estado contemplando cómo manejar esto. ¿Y esta con una respuesta? Sí. No te preguntaré nada. ¿Uh? Simplemente quiero hablar contigo de forma normal, como hasta ahora. Aún así no puedo. Ojo... Kanemoto, ¿no crees que está bien? Ojo... Si se trata de Kanemoto, ¿no crees que está bien? Nagasone-kun. ¡Hotetsu! ¡Hotetsu! Incluso Nagamisu se le está sorprendido por la larga de interrupción de Nagasone-kun. Yo... ...y yo creo que este es un sujeto... Para mí este sujeto... Este es un sujeto en el que puedes confiar. Eso... Lo entiendo. Lo entiendo. Lo entiendo. Entonces, ¿qué tal si nos tratamos como siempre lo hemos hecho? ¿Eso es un objetivo? Si eliges distanciarte de mí. Si en verdad quieres que lo hagan a Nagasone-kun, lo haré. Si en verdad quieres que lo hagan a Nagasone-kun, lo haré. A mí y a Nagasone-kun con una expresión preocupada. Si no tienes problemas con ello, yo... ¿Para eso? ¿Para eso? ¿Para eso? No es como será. Es como ha sido hasta ahora. Así que una vez más espero con ansias pasar tiempo contigo. Le atiendo una mano a Nagasone-san. Después de dudar un poco, Nagasone-san la cierra. Gracias. ¡Kanemoto-kun! Debería ser yo quien esté agradecido. Parece que ahora puedo continuar viviendo sin que Nagasone-san me evite. Con eso en mente siento un gran alivio en mi pecho. ¿Kanemoto-kun? ¿Quieres que almorcemos juntos? ¿Kanemoto-kun? ¿Quieres que almorcemos juntos? Claro, suena bien. ¿Dónde es Kunihiro-san y...? Quiero que estemos solos. ¿Está bien? ¿Es sobre la conversación que tuvimos antes? Muy bien. ¿Y a dónde deberíamos ir? No hay lugar donde no llegamos, pero... Sí, ¿no? ¿Puedes ir en el jardín? ¿Algún lugar donde las personas no vayan estaría bien? ¿Veamos el patio? No me importa, vamos. ¿Qué? ¿Dónde vas? Lo siento. ¿Van a alguna parte? Siento ganas de cambiar el ambiente hoy, así que estaba pensando en comer afuera. ¡Jaja, yo también iré con ustedes! Entonces iré con ustedes. Lo siento, creo que solo seremos Nagamisu-san y yo hoy. ¿Eh? Ah... F... ¡Só... Lo siento. Lo siento. Así que es eso, lo siento. La cara de Kunihiro se pone roja. ¿Qué sucede? Esa es una respuesta inesperada. Creí que no insistiría en venir con nosotros. Lo siento. Lo siento. Lo siento. Lo siento. En ese caso, supongo que sería mejor si paso. ¿Verdad te ayudaría si lo hicieras? Entendido. ¡Vamos, Inatachi! Entiendo, Tom. Me ensaló con calma. ¡Vamos, Inatachi! Tras despedirse de forma frívola, con la mano Sanju-san deja el salón de clase con Kunihiro. Me pregunto qué fue eso. Sí. Yo también. Bueno... Fue fácil convencerlos. Así que está bien. Ciertamente. Salimos del salón de clase luego de ellas. Aquí me hubiera faltado algún personaje que hubiera dicho... ¡Ey! ¿No estáis pensando que a lo mejor están pensando que sois tortolitos o algo así? Ahí hubiera hecho un químico cómico de ahí también sobre esta referencia. ¿Y qué es lo que quieres discutir? Después de asegurarme de que no hay nadie cerca, inicio la conversación. ¡Oh, no! Parece que Nagamisu-san está poniendo dificult... Está teniendo dificultades para hablar. Espero en su continuo silencio. El día de mañana... ¿Sobre lo que hablamos esta mañana? ¿Cómo pensabas sobre eso? Yo... 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 Yo no quiero saber lo que nadie sepa. ¡Tengo algo que no quiero que nadie sepa! Nagu y Susano le interrumpiéndome. Dejaste de hablar de ello. Y... Me dijiste que no... Me... Me... Lo preguntarías. Y eso me hizo realmente feliz. Es por eso que... Si eres tú, entonces estaba pensando que podría estar bien si en verdad querías salvarlo. Eso es un alivio. Un alivio. Una vez resuelto el mantenimiento te disculpaste conmigo. Quiero que hables conmigo de forma normal, tal y como hasta ahora. Con eso es suficiente. ¿Kanamoto-kun? ¿No tienes problema con eso? ¿Kanamoto-kun, no tienes problema con eso? No. Nagu y Susano es una persona sincera. Me hace feliz el simple hecho de ser apropiado como amigo por una persona como esa. Pero... Me... 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 He estado engañándolos a todos. Si estás hablando de engañar a todos, yo estoy en una posición igual, no peor. ¿Eso... ¿A qué te refieres con eso? Lo siento, no es algo que pueda decirle a mis amigos ni a ti. Olvídalo, por favor. Hablé intencionalmente sobre mi secreto. Para alguien tan inteligente como Nagamisu-san, eso debería ser suficiente. Gracias. ¿Así que... ¿Dices que confías en mí? ¿Así que confías en mí? Sí. Así que lo entiende. La persona que está aquí es el sustituto de Shuri. Por lo tanto, tengo que continuar engañándolos a todos. A partir de ahora todo será igual. ¿Eso... ¿No es bueno? Sí, así es. No sé si es porque tengo esta carga de ser un sustituto sobre mí, pero empatizo con el alivio de Nagamisu-san. Entonces terminamos esta conversación aquí. Sí. Ah, claro. Eso está bien. Sí. ¿Tienes algo que decirte? Escucharé. Después de dudar un poco sacude la cabeza ligeramente. Lo siento, aún no tengo el coraje para decirlo. Muy bien. Si algún día quieres decirlo, cuéntamelo, por favor. Sí. Si... Si algún día, si soy capaz de... Me lo tomaré con... Me tomaré mi tiempo esperando. Por entonces podría ser Shuri. Cuando pienso en eso, siento una pequeña punza en el corazón. Al que la conversación acabó, por que no empezamos a almorzar, me muero de hambre. Sí. ¿Hagamos eso? Sí. ¿Hagamos eso? ¿La conversación acabó? ¡Ah! ¡La conversación acabó! Justo cuando me dirijo hacia mi alburzo, escucho la voz de Kunihiro. Kunihiro-san, ¿por qué estás aquí? En realidad, yo también vine. Lo siento, ojo. No pude detenerlos. Escuchar a escondidas no es un buen pasatiempo, ¿saben? Está bien, no estaba pensando en entrometerme ninguna confesión de amor. Vale, parece que va a ser Sanju la que ponga ahora el gimmick cómico. ¿Amor? ¿Es que no está equivocado? No, no estaba en esa forma. Así que estaba equivocada. Bueno, esa glosa también de no estaba allí. ¿No es así? ¿No es así? ¿Estuviste observando con ellos, Kotezu? Sí. Si el Kotezu no se puede hacer nada, yo pensaba que me ayudara a entrar en pronto. Por supuesto que sí, pensé que si intentaba violarte, entraría a salvarte inmediatamente. Yo no haría nada como eso. En todo caso, por lamentable que suene, no creo que pudiera ganar contra la fuerza de Nagamisu-san. Bueno, eso fue una broma. He dejado la conversación a la final, así que está todo bien. Yo veo. Nagamisu-san está evidentemente aliviada. Es algo que quiere mantener oculto, no solo a mí, de mí, sino también de Kunihiro y Sanyo. ¿Debería terminar de hablar, verdad? Sí, todo listo. Entonces, vamos a hacer un saludo. De hecho, el saludo es que todos los comienzan a comer. Es más sabroso cuando todos comemos juntos. Sí, es verdad que tengo hambre, solo puedo pensar en cosas malas. Eso es lo que pasa. Si no, si no puedes pelear, no puedes pelear con el estómago vacío. ¿Quién te vas a pelear? ¿Con quién vas a pelear? Sí, sí. No queda mucho tiempo, así que démonos prisa y comemos. Al final, todo volvió a ser igual que antes. El bromear con todos de esta forma, en verdad, me hace sentir despreocupado. Además, si es que a mí Susan sonríe, eso es todo lo que importa. Me alegra haberme dado cuenta antes de regresar a casa. Debo estar un poco olvidadizo para dejar algo atrás. No he tenido en mi mente a otra cosa que no sea Nagamisu-san, así que puede que esté dejando de lado a todos los demás. Estas son las clases de cosas que hacen que no sea apto para ser doble churidios. Estoy a gusto. ¿Nagamisu-san? La veo justo después de abrir la puerta del salón de clases. Dentro del salón, el cual estaba teñido con matices de la tercera, se encontraba a Nagamisu-san parada sola. ¿Y algo sería mejor llamarla? Algo podría estar preocupándola. Nada. Nada. Solo es el mejor. En su mano tenía un protector en el que se colocaban las tarjetas para viajar en tren. Habla como si adheriera a algo. Y con un vistazo a su rostro veo que es como el de una chica que siente gran admiración en tres por alguien. Es como... Se parece como si estuviera enamorada de esa expresión. Nagamisu-san levanta lentamente la cabeza. A pesar de que el salón de clases estaba teñido de un fuerte tono rojo, puedo ver claramente el rubor del rostro de Nagamisu-san. De una forma u otra, parece que vi algo malo en este caso. Oh, también olvidaste algo en Nagamisu-san. Algo con una expresión que indica que tan solo entré al salón de clases y fui hasta mi asiento sin ver nada. Oh, sí, claro, olvidé algo, así que... Yo también. ¡Sí, verdad! ¿En serio? Fui un poco descuidado, qué vergonzoso. Eso es... Entonces yo también lo fui. Que normalmente no hay nadie hasta ahora, así que estaba un poco sorprendido. ¡Sí, verdad! ¡Yo también estaba sorprendida! ¿Nagisone-kun no está contigo? Bueno, Kotetsu tenía algo que hacer, así que... ¿Se fue a casa primero? Ya veo. Simplemente pensé que era un idiota, pero supongo que tiene sus propias circunstancias. Has estado junto a Nagisone-kun desde hace tiempo, ¿no es así? Sí, ¿no? ¿Cusare-en no una monó... ¿Quién? Así es como si estuviera atorado con él, supongo. No están saliendo ni nada por el estilo. ¿Yo y Kotetsu? Me mira confundida con un tono de voz y un comportamiento igual al de siempre. No estamos saliendo ni nada por el que describir. Si tuviera que describir mi relación con Kotetsu, somos como hermanos que salen a beber. No, bueno, más bien como una hermana mayor y una hermana menor. ¿En serio? ¿Por qué tenías algo como eso en mente? Mirándote tuve la impresión se... Realmente cada uno lleva una fotografía del... ¿¡¿Fotografía?! Podría ser que esté en raridad no fuera el caso. ¿Qué? No lo hacía así. No lo hacía así. ¿Nada como eso? No. El ruso de Nagisone se pone rojo mientras explica eso. ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? Siento una presión en el pecho. Estoy sintiendo muy celoso en Nagisone-kun o algo por el estilo. No, no puede ser. ¿Kanemoto-kun? ¿Kanemoto-kun? No es nada. Perdón por preguntarte algo tan extraño. Sí. Sí. Es verdad. Nagisone-kun es mi amiga. Así que ahí no hay forma de que pudiera abargar algún sentimiento como ese. Sí. Es mi amiga. Un momento. Es posible que la defensa personal que nos enseñó Minamoto-kun sea porque... Va... Bajo su punto de vista... Ella ya sabe de esta posible relación y está diciendo... Bueno, mira. Ya que nos ha hecho el servicio, Voy a enseñarle algo de defensa porque si se va a fum... Dar con esta chica cabe la posibilidad de que... Sucedan ciertos acontecimientos. No sé. Es lo que me ha venido ahora de repente. Porque como también te dijo que medio sonrió y... Pues no sé. Es lo que más o menos se me viene ahora mismo a la cabeza. No sé. Bueno. Lo que sí que tengo claro es que... Ahora mismo... Hay que guardar. Muy bien. Muy bien. De acuerdo. Ey. Solo 37 minutos. Vaya. Pensaba cortar ya, pero... No, 37 minutos queda un poco corto, sí. O sea, podemos continuar un poco más. Yo pensando que... Esto se me... Que... Ya iba a tener... Mucho tiempo que ya iba a estar... Clorotiliferado, como diría Don Nacho, pero... No, parece que no. Vale, pues... Estamos un poquito mal, lo siento. Vale. Buenos días. Ohio. Oh, buenos días. ¿Qué? Oh, no, no. No es nada. Debido al lugar en el que me siento... Mi niña de visión se desvió naturalmente en la dirección de Nagabishu-san. Lo que ocurrió ayer me está preocupando. Me pregunto si estará enamorada de alguien. Lo que está mirando en el salón de clases podría ser una fotografía de la persona en la que estaba pensando. Soy mejor en Nagabishu-san. No al preguntarle algo sobre lo que no quiera hablar. No... No acordé de eso. Igual que siempre sería bueno... Estar así, al menos debería serlo. Oh, hallo, Shuri-kun. Buenos días, Shuri-kun. Buenos días. Hoy es un buen día, ¿verdad? El clima de hoy también es bueno, ¿eh? Ciertamente. Hoy es un buen día, ¿verdad? Dice que mañana estará igual de bueno. Sí, ciertamente. ¿Me escuchaste? ¿Me escuchaste? Por supuesto. Es muy difícil. Eres inesperadamente duro. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué están haciendo? Shuri-kun, ¿qué estás haciendo? Tomándole el pelo a Shuri-kun. ¿Por qué dices eso frente a la persona en cuestión? No, no, solo estaba un poco distraída. ¿Es una enfermedad? ¿El cerebro o algo así? ¿Estás enfermo de la cabeza o algo así? Kunihiro-san, esa lección de palabras hace que pareciera como si estuvieras preguntando algo más. Así que, dilo de forma un poco más normal, por favor. ¿Es una enfermedad que está enfermo del cerebro? ¿Es una enfermedad que está enfermo del cerebro? No importa, error mío. ¿Y qué haces? Si tienes fiebre o algo así, puedes consultarlo con un doctor. Gracias, pero estoy bien. Bueno, no serviría de nada, incluso si fuera el consultorio del doctor. ¿Eh? ¿Es una enfermedad que está enfermo? ¿La enfermedad es tan mala? ¿Es una enfermedad que está enfermo? ¿Es un doctor? ¿Es un doctor que no es un doctor? ¿Es algo que ni siquiera un doctor o el agua del Kutsatsu puede curar? Estoy en lo correcto. ¿Qué estoy enfermo del amor? ¿Estás diciendo eso? ¿No? ¿Me equivoco? Sí, en primer lugar, ¿de quién? Mayachi. ¿Mayachi? No quedo palabras cuando intento negarlo. Shuri-kun... Saki-kara, zutto Mayachi. Shuri-kun, Mayachi está en tu mente desde hace tiempo, ¿verdad? Tú estuviste antes, pero el juego no me dejó. Sanyo Makoto... Porque... En serio... Si en algún momento, de alguna forma, alguien hace un remake de esto, que por favor, hay una ruta para ella. ¡Lo pido de verdad! Eso no es verdad. Dudé en mi respeto por un momento. Yo y Nagami-san... ¿No? Creo que era un buen lugar, pero... Estaba equivocada, y eso que pensé que había dado en el clavo con algo bueno. ¿Entonces yo soy la otra persona? ¡Qué molestia! Entonces yo soy la otra persona. ¡Qué molestia! No... Eso no es verdad. No puedo pensar en ello. La posibilidad es inexistente. Hmm... Eso no puede ser. Hmm... Sí, eso no puede ser. Sí, lo quiero decir, pero... Pero si lo habiendo dicho cuanto a eso, es un poco shock, ¡es un poco shock! Es un poco shock. Entiendo, pero si lo dicen de esa forma duele. Un poco duele. Ustedes, ¿qué hace chato? Que están haciendo tan temprano, ¿eh? Un poco, un poco, ¿pesarán? ¿Has escuchado? Disculpe un momento, querida esposa... ¿Podrías no escuchar? ¿Quién es tu querida esposa? Pero... ¡Tienes que decirlo de Sanjo! ¡No estás mirando otra cosa que no sabía yo! Si eso es lo que piensas, no me importa. Suena como si te estuvieras involucrando. ¿Por qué me estás diciendo que lo haga? Estoy seguro de que estás pensando en esto desde que fui invitado a almorzar, pero viniste a discutir esto. No, en absoluto, en cualquier caso. ¿Quieres ir a la cafetería? Buena idea, hagamos eso. ¿Y? ¿Por qué siempre has visto a Ojo por tanto tiempo? Así que no tienes ninguna intención en dejar ese tema. Por cierto, cosa que tengo que ver con... Ojo es una preocupación principal para mí. Ya que tenemos un entendimiento tan profundo, entonces lo preguntaré de nuevo. ¿Por qué? En verdad, no vacilas, ¿eh? Este no es un buen lugar. Podemos ir a otro sitio. Entendido, vamos. Aquí debería estar bien. Entonces, ¿qué sucede? Vale. Es un lugar bastante... Es un lugar bastante... Es cierto. Xonecun comienza su interrogatorio. Quería confirmar esto antes. Yo, en verdad, he estado mirando tanto a Nakamura Susan. Suficiente como para perforarlo. Suficiente como para perforarlo. No es como si no hubieras sido consciente definitivamente. Ha estado en mi mente. Pero no es también de dominarla tanto. Suficiente como para perforarlo. Suficiente como para perforarlo. Suficiente como para perforarlo. Esto es serio. En tal y como Sanjo dijo, en verdad debes... Incorrecto. Entonces, ¿por qué lo estabas mirando? El otro día vi a Nakamura Susan mirando absolutamente un protector en el que se colocan las tarjetas para viajar en el tren, así que... Eso ha estado preocupándome un poco. ¿Viste lo que había dentro? Xonecun pone una expresión sorprendida. No sé lo que hay dentro. Entiendo, no le digas a nadie sobre... Bueno, no he visto nada, ¿no? Efectivamente, no tengo intención de hacer eso. Entonces, sería mejor si te olvidaras de ello. Algo por tu manera de hablar, tú sabes lo que hay dentro, ¿no es así? Por supuesto. Lo afirmo repetidamente. Entonces, es algo que le da cierta clase de sentimientos parecieron a mi Susan como una fotografía de un miembro de la familia o algo así. Así es, en un lugar de mi mente pensé que diría que dijera eso. Sin embargo, la respuesta que me dio, en cierto sentido, estaba acorde a lo esperado. No, no es eso. Es un sujeto que hoy admira. Una fotografía de alguien que ama desde que era pequeño. ¿Eh? ¿En serio? A mi Susan tiene una fotografía de alguien. Lo que es más, alguien a quien le tiene mucho cariño. Eso me impacta. ¡No ser un peluche! Porque, a ver, es que se supone que esto es por interés romántico y tal. Entonces, si ya tiene un enamorador, no creo que mi pieza vaya a encargar en todo esto. Pero, si es alguien que tiene mucho cariño desde que era pequeño, a lo mejor era un peluche con el que dormía. Y de ahí lo vergonzoso. No sé, como posible hipótesis. Alguien que ama, ¿eh? Sí, no puede evitarse, no puede evitarse. No tienes problemas con eso. ¿Por qué tendría que tener problemas? La persona es un... La persona es una especie de... Hombre de hombres. Oyo no tiene ninguna razón para no estar enamorado. Enamorado en todo caso. Un momento que me llame. Vale. ¿Cómo vamos ahora mismo? Vale, ya tenemos un tiempo ahí, algo más eso. Vale, pues... Guardamos. Y... Voy a cortar porque... Me viene un paquete. Espero si os haya gustado y si os ha gustado, dale like y comenten. Nos vemos en los próximos vídeos. ¡Chao! Un vlogging Teo y es el video. Teo y es lo que nos ha gustado. Tienes que teformationPS. Teo y es el video. Es hermoso. Dedículo-es. Arb母国. Teo tan bien. Desarbo pris Universal Sanitario. Espírit seper Mi innocence. ¡Edicamente que vivimos! ¡Gracias!